Hola gente, ¿cómo están? Les traemos, eh, ¿cómo se llama? Amigos, hoy vamos a reaccionar al doblaje mexicano Los 10 famosos, los 10 famosos Ay, déjame ¿Cómo es el título? Los top 10 famosos mexicanos Ya, ya, los mexicanos más famosos que han hecho doblaje El top 10 Vamos a ver qué tal amigos, link en la descripción muchachos Será mejor que rodee pronto la montaña Porque si no le voy a dar unos cates El arte del doblaje no es simplemente hablar Sino también actuar y sentirse uno con el personaje Aún cuando pueda tratarse de un dibujo animado O sea, se tiene que poner en el lugar Eso es lo que han logrado estos famosos Llevando su talento más allá de las telenovelas, series o películas No, no, no te me acerques, no te, no te, por favor, no Bienvenido a Watchmojo Español Hoy presentamos el top 10 de famosos mexicanos que han hecho doblaje Antes de comenzar, publicamos videos todos los días Así que suscríbete y activa la campana Recuerden que el doblaje mexicano es el que llega para toda Latinoamérica Si alguna vez has muerto de risa con el personaje de Ellie en la Era del Hielo Entonces ya has conocido el excelente trabajo de doblaje de Angeli Cabal ¿Qué les puedo decir? Están peques Hacen de mi vida una aventura Y si chillaste a Moco Tendido con la apasionada interpretación de la llorona por parte de mamá Imelda en Coco Entonces no necesitamos decirte que esta actriz tiene un gran talento para dar vida a personajes animados Sin importar cuáles sean los retos que la película le presente Tener una voz increíble No dejaré de quererte Número 9, Edgar Viva ¿Qué suena? Este queridísimo actor que nos hizo reír durante nuestra niñez Ahí está, por eso me sonaba Oh, no digas que era también actor de doblaje El botija y el señor barriga y el chavo del ocho Decidió incursionar en el mundo del doblaje a principios del año 2000 Y hoy en día nos sigue haciendo reír Aunque no siempre sepamos que es él En mi villano favorito es la voz de Silas Pietrasero, el jefe de group Después de aquel incidente con la salsa Soy el director de la liga Silas Pietrasero Quiereis verla, son súper buenas Él le da vida al chef Gusto Y jamás dejen que nadie defina sus límites Sí, hasta poco El único límite es su alma Y en O, una aventura de altura hace la voz de Thor ¿A poco es? Sí, el perrito Oh, sí, me quedaré en el agujero Y voy a capturar al ave También has podido disfrutar de su trabajo en Minions Los pingüinos de Madagascar y los Bugs Trolls Este no la vi Número 8, Omar Chaparro ¿Me suena? Algunos lo aman, otros lo odian Ya sé, ya sé, ya sé Creo que, no sé Es que si me equivoco, soy muy estúpida Creo que él actuó en No Manches Frida Es que, si no, se parece mucho al actor Pero, por favor, díganle a Benji que vea esa película Te juro que es súper buena Es chistosa El actor no pasa desapercibido Y lo que es innegable Es que cuenta con múltiples talentos Ya que es actor, cantante, compositor y comediante Escorpión dorado Sí, hijo de puta, me encanta Me la pelas Me la pelas Me la pelas Por si fuera poco, en el año 2004 Omar Chaparro decidió probar suerte en el mundo del doblaje Por lo cual le has escuchado como Poe en Kung Fu Panda Bueno, tanto entrenamiento ya me dio Con el malvado síndrome En los increíbles Nunca había increíble Es que yo Soy tu mejor admirador Ay, que tiene una voz increíble, me encanta Y como la abuelita Pocket en Busa, Caperuza Esa no la vi 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 Tú no le sabes la buena vida Me preparé galletas a todos Número 7 Víctor Trujillo Ah, no podemos negar que en México tenemos mucho talento Aquí te presentamos a otro famoso multipacético Locutor, comediante y actor de televisión Mayormente conocido por ser el payaso broso desde finales de los años ochentas Aunque para las nuevas generaciones quizás es más reconocido por ser la voz de Zully en Monster Sing Nada va a salir de ahí a asustarte, ¿verdad? Y su secuela, y por darle vida al señor increíble en Los Increíbles 1 y 2 Yo creo que puede saber mucho del contenido de su bolsa Pero tal vez tú no tenías eso en mente Aunque si fuiste niño en los noventas, seguro lo recordarás como la voz del inigualable Leono en Thundercats Su trabajo también incluye películas como Superman 3 dándole voz al mismísimo Superman y también a Michael Douglas en varias de sus películas Número 6 Andrés Bustamante El famosísimo Wiri Wiri es otro más en la lista de mexicanos multitalentosos que parecen haber hecho de todo en sus carreras Además de comediante, Andrés ha sido conductor, productor y escritor A principios de la década del 2000 decidió incursionar en el mundo del doblaje Y desde entonces ha interpretado a Michael Si no me equivoco, él le hizo a... Mike Wazowski O sea, es que la voz, te juro que la voz se va a hacer un montón Si le hizo la voz a Mike Wazowski, le tuvo que haber hecho la voz a Gru del Millano Favorito Y la voz de otro chico que no me acuerdo cómo se llama, pero... Mike Wazowski Rose, mi lindo y rancio bombón, estás fabulosa Hoy, ¿traes otro corte? ¿Verdad que sí? ¿Es otro corte? A Gru Sí, ya sabía De mi villano favorito 3 Y en uno de sus trabajos más recientes, al gestor en Coco Y si le decimos que no hay baños en la tierra de los muertos Número 5, Kalimba Marichal ¿Opa? Oh, oh, Erick, el famoso que dijo, el actor famoso En el video de los negros La onda vaselina ya era un artista conocido en el mundo del doblaje A su corta edad participó en la película Ah, verdad, cuando dijo en esa, riquísimo Las canciones de Simba como Cachorro ¿Sí? Espera, ya, ser un rey Y también en Chicken Little Ah, también en la peli, hermano Yo soy el champion Me van a volver a verla Algunos de los personajes por los que también es conocido Son por ser la voz principal en Oye Arnold Escucha, no temo pisar las grietas Y la voz de Jim en Jimmy y el diálogo No la aviesa Gigante, aunque la verdad es que su lista de películas y series es impresionante Oh, increíble Número 4, Demian Bichir Este actor de cine y televisión Conocido también internacionalmente por sus apariciones en series estadounidenses Ha realizado doblaje tanto en películas como en caricaturas Entre los dibujos animados más famosos en los que participó Aladín Tenemos a Aladín En el cual le dio voz al personaje principal Bueno, podemos dar un paseo si quieres Salir del palacio Ver el mundo Claro, también cabe mencionar que en La Sirenita Le dio voz al príncipe Eric ¿Qué le pasa a La Sirenita? Como dos palabras en toda la película ¡Qué linda! Y también al chef Louis Sí, aquel que estaba obsesionado con atrapar y cocinar a Sebastián En películas hemos escuchado su voz en Volver al Futuro 1 y 2 Dándole voz a diversos personajes Así como en Batman y en el 007 Licencia para Matar 007 Número 3, María Antonieta de la Sirenita ¡Oh, me encanta! ¿Se dedicó a hacer doblaje? ¿Se dedicó a hacer doblaje? Yo te juro que ni idea que sea Tampoco, la chileandrina es una grande Tira, sabía del barriga, del señor barriga Increíble ¿Qué significa eso? Hola Tijeras ¡Amor, paz! Conocida internacionalmente por su personaje de la chileandrina Esta actriz tiene también una amplia carrera en el doblaje Haciendo la voz de diferentes personajes de series de televisión estadounidenses Yo la actué, no la vi Por nombrar algunos, te mencionaremos a Eddie Monster en la familia Monster Merlina en los Locos Adams ¡Vamos, intézcalo! ¡Me encantó! A Tichica en la serie de Batman Y Lucero en los Supersónicos ¿Y si voy a nadar a Acapulco? También llegó a darle voz a varios personajes en películas Como a Dorothy en el Mago de Oz Y a Vanelo ¡Oh, ni idea! ¡Sí suena! ¡Nunca me encanta! ¡Oh! ¡Se está en el mundo! ¡Un actor increíble! Pregúntame ¿No sabía él? ¿No sabía él que Eugenio era tú bacán? ¡Nunca! No sabía el genio, ¿verdad? ¡Nunca se han burlado! ¡Maldita se han burlado! ¡Amigos, debes tener! ¡Ya deja de cantar! Y seamos honestos La ames o la odies Es una interpretación que no se borra nunca de la memoria ¡Increíble! Solo un amigo dice la verdad tan cruda Sin embargo, además... Ah, espérate Entonces, ¿tú no viste la película Nos Hacestan de Evoluciones? Tampoco Tenís que verla Te juro que voy a llorar Yo lloré con esa película Él actúa Y es un actor increíble ¡Me encanta! Kierke, yo soy peli de esta nueva generación No, es que... No, horrible Yo soy peli del tema del mundo de Marvel Del mundo del Conjuro No, escúchame No quiero decir esto Pero lo tengo que decir ¡Increíble! Una decepción ¿Cómo no viste la mayoría de estas películas? Es una obra de arte ¿Cómo no la conocí tampoco? ¡Oh! Ya, tenés que verte nomás Sheffield así o así Y también no se hacen devoluciones Infancia viene de otra forma Tu infancia viene de una caca Viene de Arnold No, no, no Ya, ¿sabes qué? Sí, sigamos Para los que no saben La película que se va a mostrar ahora Es mi película favorita de las princesas Tampoco la ve No me hables Burro, Derbez también le prestó su voz Al dragón Mushu En Mulan 1 y 2 ¡Qué actorazo! Y a Jim Carrey En la película Sí, señor ¡Vives la vida! A ti nada te asusta Antes de revelar nuestro puesto número 1 He aquí algunas menciones honoríficas ¡Es Stuart Lear! ¡Papá! ¡Papá! Me acuerdo que hay un chico de... Creo que igual es mexicano Que es un pobo gordito Que se dedica a doblar el de TikTok Y yo creo que se va a hacer el top 1 Estoy molesta contigo todavía, ¿sí? Yo creo que va a ser él Yo soy muy contenta de estar haciendo otra vez el doblaje de la maquilita Jessy Porque desde la primera película que hice que fue Toy Story 2 Le agarré muchísimo cariño Y siento que en algunas cosas me parezco a ella No me hagas reír ¡Postata! ¡Uy! Se parece a Víctor Y Pospos Data Cuando haya acabado con él va a estar suplicando Se parece a Víctor en la... Número 1 Jorge Arbizu A ver Si fuiste niño en el siglo XX Entonces poca de los años 50 Realizó las voces de muchos dibujos animados No, García está en el top 1 ¡Oh, Popeye! ¡Oh, Popeye! ¡Oh, Popeye! ¡Oh, Popeye! ¡Oh, me encanta! ¡Miren este libro! El Pato Luca ¡Oh! Popeye el Marino García está en el top 1 No te preocupes Tenemos bastante comida en los almacenes Pedro Picapiedra El Pájaro Loco Pájaro Loco Scooby-Doo ¡De acuerdo! El Monstruo Come Galleta ¡Oh! El Gato Félix ¡No tiene miedo a nada! Y bueno Podríamos seguir con la lista Pero este top 10 se volvería eterno Así que mejor resumámoslo En que quizás los mejores recuerdos de tu niñez Llevan la voz del Tata Además de sus contribuciones a los dibujos animados Su trabajo se puede escuchar en videojuegos Películas y series de televisión como Batman Todo lo que tienes que hacer es asociarte conmigo En esta compañía cinematográfica Lamentablemente El Tata falleció a la edad de 81 años Pero dejó un legado en doblaje Que no tiene igual en la industria mexicana Ahora siento que veré las pelis de una forma distinta ¿Estás de acuerdo? No, no Ahora con el doblaje vas a ver las pelis de una forma distinta Tenís que... Mira, por favor Ve No Mancho Frida Te juro que te voy a... Yo soy de una generación distinta No, amor ¿Se la ve la en Twitch, muchachos? ¿Algún día? Comenten y la veamos en Twitch No Mancho Frida ¿Es la película mexicana? Y te juro que ahí te voy a cagar de la risa Oh, me encanta Si les pinta la veo en Twitch el día sábado No, y también... No, y también... Igual cuando nos dijiste que no vi ahí Coco Dije, ¿qué te pasa? Nunca vi Coco Sí la viste, la viste hace poco Pero en Twitch Mejor diré en la plataforma morada Porque si no... Yito se enoja Amigo, como siempre Leí en la descripción Tipo, ahora siento que veré Todo esto de una forma distinta De estos personajes No, si sienten, no Si usted dice... Yo... Yo dije... Es que... Se va a emocionar como yo No te emocionaste Porque no viste la mayoría de las películas Pegúntame No me siento bien, muchachos Déjame si le pedimos o no Se ve en Twitch Me siento No me siento bien, muchachos No me siento bien, muchachos